Muchos dicen que el periodismo perdió su prestigio en el momento que la ciudadanía lo empezó a ver como parte del poder y no como un contrapoder. Es por esto que su ejercicio debe realizarse en absoluta independencia. En esos puntos en los que el periodismo evidentemente está fallando, como en la conexión con las comunidades, como en la necesidad de generar audiencias más activas. Evitando que los intereses económicos y políticos lo abracen y tergiversen. El trabajo del periodismo es el de fiscalizar el poder y buscar la verdad por difícil que sea. Han sido asesinados más de 400 líderes sociales y creo que muy poca parte de la población colombiana sabe de esto. Según esto, ¿cómo estamos en cuanto a independencia en los medios colombianos? Hay quienes piensan que el periodismo en Colombia carga una larga historia de compromisos con los poderes tradicionales y que actualmente le está costando trabajo mantenerse intacto ante los intereses privados. Hoy con nuestros invitados queremos reflexionar sobre el ejercicio periodístico y la independencia con el fin de identificar cuáles son los retos y falencias en este sentido y cómo podemos subsanarlos. Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Hoy contamos con la presencia en Toma el Control de dos periodistas muy reconocidos con los que hablaremos y tendremos una charla muy amena sobre periodismo y su función en la sociedad. Le damos la bienvenida primero al director del Espectador, el señor Fidel Cano. Fidel, muchas gracias por estar en Toma el Control. Es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Juan Esteban Lewin. Él es el actual editor general de La Silla Vacía y responsable del Detector de Mentiras. Muchas gracias por estar aquí en Toma el Control. No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar. Bueno, les damos las gracias de verdad por acompañarnos y como siempre saludamos a Cristian Briceño, nuestro copresentador, a quienes pueden escuchar gracias a la interpretación de la lengua de señas de Arturo Gómez y Juan Gordillo, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Gracias. Bueno, nosotros queremos empezar de una vez, no sin antes, darles la bienvenida a ustedes, la audiencia a la que también le damos la bienvenida. Ustedes pueden escribirnos en las redes sociales acerca de este tema y todo lo que quieran escribirnos con el numeral Toma el Control. Quiero comenzar con una pregunta para los dos y es, ¿qué entienden por independencia en el periodismo? Fidel. Pues la independencia es poder hacer nuestro trabajo, poder ir a buscar la información y poder presentarla tal cual la conseguimos o nos acercamos a la verdad de alguna manera y no tener ningún tipo de interferencia ni en la búsqueda de la información ni mucho menos en la presentación. Perfecto. Juan Esteban. Sí, independencia. Yo creo que es una condición necesaria para poder hacer buen periodismo, que es básicamente lo que dice Fidel, poder elegir, por ejemplo, enfoques, tomar decisiones editoriales sin tener ataduras ni obligaciones previas, con los criterios que cada medio tendrá. Ok. Fidel, una pregunta. ¿Cómo se ha dado históricamente la relación entre el periodismo y el poder en Colombia? Yo sé que es algo, pues digamos que muy amplio, pero hablemos un poco de esto, de la relación entre el poder en Colombia y el periodismo. Pues para mi gusto, demasiado cercana, ¿no? Yo creo que ha habido demasiada interferencia entre ambos poderes y eso pues no es sano. Sin embargo, pues creo que el periodismo colombiano ha sido muy valiente en muchos momentos para romper esa relación, digamos. A pesar de esa cercanía nociva, creo que ha sabido tomar distancia en momentos importantes para el país. Y eso yo creo que es de admirar de los periodistas colombianos. Ok. Cristian tiene una pregunta. Sí, yo quiero preguntarle a Juan Esteban, justamente relacionado con lo que estamos hablando. En Colombia, ¿cómo considera que han sido históricamente, cuáles consideran que han sido mayoritariamente las amenazas que ha tenido la independencia del periodismo? Pues yo creo que amenazas ha habido varias y diversas, digamos. Una que quizás es la que se refiría Fidel, es una relación tradicional de los medios con el poder político y económico, quizás establecidos. Esa es muy tradicional, eso es una amenaza en ciertos aspectos, en otros no. Pero ha habido otros momentos donde hemos tenido unas amenazas mucho más complejas. Lo que pasó con Guillermo Cano nos recuerda las amenazas de actores ilegales mucho más violentas, muy peligrosas y digamos que se pueden sentir más y oler más en el ambiente. Y también hay una amenaza hoy que es muy compleja que es la dificultad de sostener medios independientes. Una amenaza, si se quiere, del modelo de negocio que tenían los medios, inicialmente los medios impresos. Yo creo que cada vez llega más ahora a la televisión y puede llegar eventualmente a la radio. Y ahí se queda una amenaza mucho más compleja de resolver, creería yo. Porque a diferencia de las anteriores, que vea como unos lineamientos claros. Hay que alejarse del poder, hay que luchar contra y buscar aliados en la lucha contra los ilegales. Ahora es una pregunta mucho más grande y mundial además. Juan Esteban, yo ahorita le preguntaba a Fidel cuál ha sido históricamente la relación entre el periodismo y el poder en Colombia. Pero yo quiero preguntarle acerca de la relación, de la misma relación, pero ya hablando específicamente de los partidos políticos y el periodismo en nuestro país. Pues yo creo que no hay ninguna duda que el periodismo en Colombia nació de alguna manera vinculado a la política. Incluso antes de que hubiera partidos a inicios del siglo XIX, pues el periodismo era un periodismo activista, combativo. Muy valioso, muy independiente en ese sentido de construcción de democracia inicialmente. Ya en el siglo XX con los dos partidos sólidos, sobre todo en su primera mitad, además muy afiliado. Entonces pues había un periódico, no, vanguardia liberal. Diario de ideas conservadoras. Así funcionaba el grueso del periodismo en Colombia, digamos hasta los años más o menos 70, 80 quizás. Desde entonces sí se ha desvinculado a medida que los partidos, digamos, perdieron el poder quizás tan grande político que tenían. Y la relación hoy en día es más fluida, más compleja también. Y menos clara, digamos, que hay algunos medios que uno puede posicionar ideológico o políticamente. Hay otros que no necesariamente. Hay muchos medios muy independientes del poder político hoy, creería yo. Y hablando de eso, precisamente, Fidel, conocemos y pues sabemos la historia de donde viene el periódico El Espectador y es el partido liberal. Hablemos un poco de la relación entre este partido y el medio como El Espectador. Sí, yo creo que un poco la explicación la da Juan Esteban en el puro comienzo, digamos, pues fue un periódico creado para defender las ideas liberales. Y de alguna manera estaba en formación el partido, digamos. Entonces era una relación casi que íntima. Y después, sí, en comienzos del siglo pasado y hasta mediados, por ahí un poquito más allá, pues digamos que la relación era muy cercana del periódico con el Partido Liberal. Pero yo diría que fue de los primeros medios que tomó distancia, digamos, que separó Cobijas con el Partido Liberal fue El Espectador. Y de hecho, no sé, en tiempos de Turbay, por ejemplo, creo que fue cuando ya se dio el gran rompimiento con la defensa de los derechos humanos de parte de don Guillermo Cano frente al Estatuto de Seguridad. Y ahí, digamos, hubo un rompimiento muy grande. Yo he venido un poco de atrás, pero creo que ahí fue cuando ya separamos Cobijas totalmente con el Partido Liberal. Yo creo que totalmente. No creo que hoy nadie pueda vincular al Espectador, aunque sigue defendiendo las ideas liberales, con un partido político y con el Partido Liberal, por ejemplo. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ustedes pueden escribirnos en las redes sociales lo que opinan acerca del tema del día con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. ¿De quién son los medios? Los medios en Colombia tradicionalmente pertenecieron a un puñado de familias. Hoy y luego de que estas familias decidieran vender, los medios nacionales más grandes hacen parte de conglomerados económicos muchas veces a través de compañías en paraísos fiscales, mientras que los regionales suelen ser de familias tradicionales y con vínculos en la política. Entre los 26 medios principales del país, más de una cuarta parte son de un conglomerado empresarial y dos más, Semana y Caracol Radio, hacen parte de grupos de medios. Hay algunos dueños particularmente poderosos, Luis Carlos Armiento Angulo, la familia Santadomingo y Carlos Ardila Lule, cabezas de los tres principales grupos económicos del país que tienen poder en los medios más relevantes. Hay otros menos poderosos a nivel nacional, pero mucho a nivel local, como la familia Galví en Santander, los Gómez Martínez en Antioquia, con familia en la política, o Hernando Suárez Burgos, en el suroccidente del país. Felipe López Caballero Tiene a publicaciones semana y participaciones en Caracol Radio y Caracol Televisión Mutante es una nueva especie de conversación social. Somos una manera distinta de hablar, comprender y actuar sobre los problemas más urgentes y las agendas subrepresentadas en el país, con unos objetivos muy claros de poner en espacios digitales conversaciones sociales. Nace de una necesidad de hacerle frente como a una crisis en el periodismo desde distintas dimensiones. Primero, como a la cantidad de ruido que hay también por las dinámicas del mundo digital, en donde creemos que no necesariamente hay información cualificada. En segundo lugar, Mutante aparece porque creemos que hay una ruptura entre las comunidades, las audiencias y el periodismo. Eso creemos que se subsana, haciendo un ejercicio de comunidad en el que incluimos a nichos específicos, academia, activistas, liderazgos de todo tipo que vienen trabajando los temas que a nosotros también nos interesan y nos unimos, digamos, con ellos para hacer ese trabajo de construcción y de generación de conocimiento de manera colaborativa y colectiva. El rincón El tema de la mujer en Colombia La salud mental Corrupción Igualdad de género Racismo Yo creo que el error está en el periodismo que no se preocupa por esas agendas de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, cuando Mutante dice queremos ir a esas agendas subrepresentadas es porque creemos que de verdad en la vida real y en nichos, como les decía ahorita, de activistas, académicos y académicas, etcétera, están ocurriendo cosas muy importantes y muy valiosas que el periodismo tradicional pues ignora o pasa por alto. El sueño es llegar a otros lugares donde lo digital no alcanza, pero digamos que un poco a través de esas redes que están en lo análogo, para ponerte un ejemplo, en la conversación hablemos de educación sexual, planteamos unas herramientas a través de lo digital que sabemos que le van a ser útiles a profesores y a profesoras en su aula de clase. A partir de esa información, que no es el punto de llegada, sino el punto de partida, generar un foro público, una discusión, que es lo que llamamos conversación social, en un país donde además estamos absolutamente polarizados y donde hace falta al menos escucharnos e interactuar. Todas las conversaciones girarán alrededor de un problema que se tratará así a lo largo de las semanas. Lunes y martes son para hablar. Detonaremos la conversación con un reportaje investigativo acompañado de formatos experimentales. No somos como ciegos a lo que está pasando, sobre todo en el país, en materia del ejercicio periodístico, lo que vemos que pasa casi semanalmente en los grandes medios de este país y cómo vemos que la independencia está un poco en juego y que el ejercicio periodístico en sí mismo también cada vez pierde como valor. Pero creemos justamente que hay que trabajar en esos puntos en los que el periodismo evidentemente está fallando y digamos que al menos Mutante se plantea como una solución a esa crisis del periodismo, tanto desde su independencia como desde su credibilidad con las audiencias. Entonces, Mutante es en sí misma la respuesta que nosotros queremos dar a la crisis del periodismo. Continuamos en Toma el Control hablando del periodismo con independencia con estos dos periodistas tan reconocidos en nuestro país y quiero hacerles una pregunta. Precisamente después de hacer todo este balance histórico, de conocer un poco más el contexto, quiero que me cuenten cuáles son para ustedes los principales obstáculos para tener una producción periodística independiente. ¿En Colombia en general? Sí, en Colombia. Yo creo que el principal obstáculo probablemente es financiero, es conseguir los recursos para hacer un periodismo independiente porque yo creo que el capital humano existe. Hay mucha gente que hace muy periodismo muchas veces con las uñas, pero la posibilidad de difundirlo, de tener la tranquilidad económica para dedicarle a una investigación un año, porque a veces uno necesita meses, inclusive más años, no existe o es muy escasa. Yo creería que hay un factor, a mi juicio, el principal, un factor muy importante. Probablemente también, sobre todo en muchas regiones, hay una presión muy grande de poderes ilegales, establecidos o no establecidos, que buscan que se callen diferentes informaciones. Y yo creo que hay una presión muy grande que quizás en Bogotá yo siento a veces que yo vivo como en una burbuja, donde eso no se siente, pero cuando uno va, y además en algunas regiones, el Catatumbo, Tumaco, puede ser más fuerte que si uno va a otros lugares, pero sí existe una presión muy, muy fuerte en ese sentido. Fidel. No, pues yo coincido totalmente con el panorama. Creo que estos tiempos son muy difíciles por la financiación. La mayoría de los medios dependemos de una persona que decide invertir en medios, porque, en nuestro caso, pues porque entiende que eso es parte de su responsabilidad con el país, digamos, pero pues eso no es el ideal. Claro. Yo si acaso sumaría el escenario, digamos, donde hoy se está consumiendo la información. Yo creo que eso es una amenaza para los medios y, digamos, que para la verdad de la información. Digamos, todo este escenario tan propicio para las fake news, para las noticias falsas, para también para el activismo, para que la gente, digamos, considere que la información es sesgada o que está sirviendo a intereses, si no sigue exactamente el patrón de lo que piensa el que está consumiendo esa información. Todo eso son amenazas para el periodismo, no sólo en Colombia, obviamente, pero digamos que aquí también, que la gente piensa que uno no está haciendo su trabajo si no sale a gritar, digamos, como... Como algunos. Sí, como algunos. Juan Esteban, y hablando específicamente de esos lugares, departamentos, regiones en nuestro país, en donde se ven, digamos, estas amenazas, en donde se ve más difícil hacer un periodismo independiente, ¿cuáles son? Hablemos un poco de esas regiones en específico. Pues yo creo que en general son lugares donde hay menor presencia del Estado, del sector privado también, y seguramente una presencia de los ilegales más fuertes. Entonces uno puede pensar en Arauca, en la zona del Catatumbo, norte de Santander, muy probablemente en esa zona del Nudo de Paramillo, sur de Córdoba, noroeste de Antioquia, sur de Bolívar, donde acaba de haber unos asesinatos de líderes sociales que hemos oído todos. Esas zonas donde hay una presencia tan fuerte, el Chocó, es donde seguramente es más difícil hacer periodismo, porque claro, no hay fuentes de ingreso, a veces tampoco hay ni siquiera audiencias que ayuden a proteger, no hay una presencia del Estado que muchas veces usualmente ayuda al ejercicio de la profesión, a veces lo coarta, tristemente, pero muchas veces sí es una ayuda. Entonces se me ocurre en esas, seguramente habrá otras, el Pacífico, Cauca, no, pero son sobre todo donde tenemos ese tipo, una economía ilegal y una falta de presencia de economía formal, también eso afecta muchísimo. Perfecto. Cristian, tiene una pregunta. Sí, de acuerdo con lo que nos estabas mencionando hace un momento, Esteban, yo quiero preguntarle a Fidel, si cree que en Colombia el hecho de que tantos medios estén agrupados en emporios económicos y que estos emporios económicos sean tan concretos, ¿afecta necesariamente la independencia de los medios de comunicación o cómo ves eso tú? Pues yo diría, hablo por la experiencia, digamos, no diría que necesariamente la afecten, pero depende de quién sea ese dueño que uno tenga y qué interés tiene con el medio o por qué se mete en el medio de comunicación. Yo pues soy, solo puedo hablar, digamos, de lo que me ha tocado a mí, que ha sido por el contrario, digamos, un apoyo a lo que hacemos en El Espectador, un periódico que pierde dinero y que esta gente la sigue poniendo año tras año para que sigamos y nos permite hacer periodismo, pero pues no creo que ese sea el caso en todas las circunstancias. ¿Juan Esteban? Sí, yo no creo, siento que hay mucha gente en esas audiencias de las que he hablado, quizás Fidel, que dicen como tiene un solo dueño y es un rico, lo está manipulando, hay como, asumen la mala fe, yo creo que no necesariamente es así, creo que el caso del Espectador es muy claro en eso y no solo el Espectador, sí puede haber un riesgo, si termina muy concentrado seguramente y se están metiendo en las agendas y lo deseable probablemente es que una pluralidad de medios, si todos son de unos mega ricos, pues quizás no es lo mejor, pero es mejor a que no haya medios, eso es lo primero que diría yo, y lo segundo es que si o no tampoco puede asumir la mala fe de todo el mundo, como pasa muchas veces en redes sociales y demás. Y según eso precisamente le quería hacer una pregunta y es, usted ha estudiado bastante el poder, hablemos un poco de cómo está la relación en Colombia hoy en día, gobierno, sector privado, periodismo, hablemos un poco de esto, teniendo en cuenta lo que hablábamos ahora. Claro, pues yo siento que la mayoría de medios son bastante independientes frente al poder político, más si uno lo compara con el vecindario, con América Latina, yo creo que en Colombia hay una distancia que es, de hecho cuando uno habla con periodistas de otros países a veces lo hablan con un poquito de envidia, de admiración, si hay como una distancia frente a ellos, y lo que suele haber cuando uno mira las críticas, esas son críticas muy puntuales en Colombia, sobre medios específicos y coberturas concretas, muchas veces no es el medio concreto, sino dicen este medio que es de tal persona, porque cubre así o no cubre de determinada manera un tema específico, más que haya como una alianza macro grande, como una, si se quiere que un complot por allá, eso yo siento que ni siquiera se critica, lo que creo que habla muy bien de ese funcionamiento al final del día. Y hablando de eso, porque Fidel, usted cree que no nos va bien en los rankings de libertad de prensa. Yo creo que principalmente por la violencia, yo creo que el periodismo es muy difícil de ejercer en Colombia, y mucho más en las regiones, como bien lo explicaba Juan Esteban, porque eso ha sido, digamos, el periodismo está dentro del contexto del país, y ha tenido que hacer el periodismo dentro del conflicto durante todos estos años, más narcotráfico, más todas esas mafias locales en todos los lugares, de manera que hacer periodismo en Colombia es muy difícil, y eso coarta la libertad. Pero la intervención del Estado, yo creo que sí, obviamente siempre hay intentos por intervenir dentro de los contenidos, pero no creo que sea particularmente difícil ese escenario en Colombia frente al resto de los países. Bien, pues nosotros en unos minutos vamos a continuar con este tema tan interesante, y ustedes en sus casas pueden seguir escribiendo en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Mauricio Lezama fue asesinado el 9 de mayo en el municipio de Arauquita, Arauca, donde se encontraba adelantando las audiciones para los actores que harían parte de Mayo, un cortometraje sobre la vida de Mayo Villarreal, la lideresa y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Además, Mauricio trabajaba como consejero departamental de cine en este departamento. Este caso se une a la larga lista de líderes asesinados en lo que va corrido de este año, y es un claro ejemplo de la dificultad y el riesgo de hacer periodismo con independencia en nuestro país. Mauricio era un productor cinematográfico de región de Arauca, representante por Arauca ante los consejos regionales de cine. Independiente, trabajaba en medios audiovisuales, contaba las realidades de su región. Y creo que estaba empezando a realizar un trabajo de visibilización de ciertas personas que han sufrido un poco la violencia en el conflicto que existe aún en Colombia. El cuento del posconflicto es eso, un cuento porque siguen asesinando periodistas en las regiones, el control paramilitar y de las Fuerzas Armadas sigue súper fuerte en muchos territorios de Colombia. Y que, desgraciadamente, esa gran ignorancia que lleva todavía la gente que usa las armas hizo que Mauricio fuese asesinado. Desde el Tratado de Paz fue el primer asesinato de un periodista de la manera como fue asesinado él. El hecho de que el control todavía de ciertos territorios esté bajo gente que tiene armas, pues atenta mucho contra la gente que está generando cierta resistencia artística, cierta resistencia cultural. Obliga a que los periodistas o bien salgan de las zonas o se autocensuren por miedo a que les pase algo de este tipo, pues en el mejor de los casos salen amenazados, en el peor de los casos son asesinados, como le pasó a Mauricio Lezama al principio de este año. Y el riesgo siempre está latente, ¿no? Nosotros rodamos a 40 minutos de Cereté yendo hacia el mar. Hemos hecho tres cortometrajes. De esos tres cortometrajes, en dos de ellos, en la preproducción nos tocaron paros armados. Los negocios no los pueden abrir, la gente se tiene que guardar temprano, como casi un toque de queda impuesto por esta gente loca que tiene armas y que actúa inconscientemente. Digamos que lo mínimo que nos podía pasar era que nos vacunaran, es decir, que tuviéramos que pagar por el hecho de estar allí. Y pues el extremo es, digamos, que nos mataran o hicieran algo. El reto sigue y los esfuerzos tienen que seguir y los periodistas tienen que seguir trabajando por contar lo que pasa en toda Colombia y hacer el esfuerzo de salir de sus escritorios en Bogotá o en Medellín y de verdad encontrarse cara a cara con la gente que está viviendo en esos territorios alejados del país. ¿Quién sabe qué habrá pasado con Mauricio? ¿Cómo fueran las circunstancias de lo que sucedió? Pero eso generalmente tiende a ser un gran acto de estupidez humana. Y alguien con un arma no lo piensa, sino que actúa. Entonces, ese es el verdadero miedo. Muchos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, han hecho un gran trabajo al contar, digamos, lo que sucede en la otra Colombia. Pero digamos que es un esfuerzo que tiene que seguir porque en Colombia pasan muchas cosas todos los días que no se cuentan. Hay que vencer ese miedo y hay que seguir haciendo las cosas porque me parece que desde lo que nosotros hacemos como medio masivo es una manera amplia y concluyente para resistir desde el arte. Es la consigna que nosotros tenemos y crear memoria que lo que ha pasado ha sido verdad y que las versiones oficiales no pueden ocultar eso. A mí no me pueden descalificar porque el periódico que yo dirijo es de propiedad de un banquero. Yo francamente creo que el primer beneficiario en Colombia del periodismo es el poder. El sector está bastante golpeado en términos económicos. Se les exige mucho más. Es decir, periodismo investigativo profundo, contrastado, contextualizado, históricamente, infográfico, visualizado, de todo. Y además se le pide inmediatamente. No podemos ser tan ciegos de pensar que los medios también son un poder y también ellos construyen una hegemonía. Se ha dicho siempre que entre la sala de redacción y la sección comercial de los medios de comunicación hay un muro altísimo. Es lógico que alguien con unos intereses políticos y unos intereses económicos enormes le apueste a la información, a llegarle a la masa para posicionar sus productos o sus intereses políticos. Me parece que es lógico. Que sea lógico no implica que no sea peligroso. Cada vez más en el mundo los medios, por las razones de la economía de este oficio, están siendo controlados por conglomerados económicos muy poderosos. Irónicamente aquí la gente critica mucho a los multimillonarios, pero gracias a esos multimillonarios es que aquí en este país se goza de una prensa impresa. Hoy sin Sarmiento, sin Gilinski y sin Santo Domingo no habría ni tiempo, ni espectador, ni semana. Y eso no es para satanizar ni para decir saquen a este medio que es de un rico. Eso es para decir la transparencia se vuelve importante a la hora del consumo de contenidos y de información hoy en día. Un entorno donde la indigestión por la cantidad de contenidos, dentro de los cuales hay contenidos muy buenos y contenidos basura, yo creo que solo podríamos superar esa indigestión si los medios se plantean en internet, sobre todo como un producto gourmet, como ese contenido o ese plato que se sirve en la mesa que demora un poco, pero de que yo soy capaz de diferenciar de la comida chatarra y basura. Corporativo o no, un medio tiene que entrar a definir en estos tiempos cómo trabaja su credibilidad, cómo verifica los hechos de los que habla. A menos que sea un medio absolutamente amarillista, y eso no es nuevo, el amarillismo ha estado en toda la historia del periodismo. La verificación de hechos, por ejemplo, es un tema ético profundo. Así vivamos en medio de una sociedad que se informa, que se autoabastece de información y que la hace circular vía redes sociales y los medios tienen que entrar como a subirse a ese carrusel en movimiento. La diferencia entre una noticia falsa, el meme que me hace reír, el contenido, el comentario suelto de una persona fanática y el periodismo, tiene que ser que el periodismo centra la conversación en un punto donde hay claridad y no oscuridad. Pero los medios están aprendiendo y la academia lo está haciendo. Puede que lentamente, porque las universidades no se caracterizan por responder muy rápidamente al contexto. Primero lo analizan, luego sacan conclusiones y luego las aplican. Y ahí es donde el profesionalismo sigue teniendo un lugar. Y adoptan un modelo de negocio basado en cortar costos, lo que significa despedir a periodistas, hacer todo de la manera más económica posible, a punto, por ejemplo, de periódicos que tenían 400 periodistas, hoy tienen como 40, periódicos que tenían como 40, hoy tienen como 4. La redacción tal vez ha aumentado un poco. El asunto no es realmente una modificación en el tamaño, salvo cuando hay los ajustes por razones económicas que suele apretar las redacciones. Pero evidentemente hay unas, pasas por tener que asumir unas cargas muy altas y entiendo las herencias cuando hablan de los recursos, de los dineros para seguir haciendo este ejercicio que requiere financiación. Porque sin eso no podríamos hacer grandes trabajos, grandes investigaciones, porque del arte no se vive tampoco. Y continuamos aquí en Toma el Control con nuestros dos invitados especiales hablando acerca de un tema muy importante que es la libertad de prensa y el periodismo independiente. Y quiero preguntarle a los dos si ustedes creen que ahora en Colombia las personas, las audiencias, están confiando en los medios de comunicación independientes si realmente los apoyan o no. Pues hay de todo. Creo que tenemos un gran problema de credibilidad a los medios, sin duda alguna, por ese escenario donde se está, digamos donde están al mismo nivel el trabajo periodístico con la manipulación o simplemente con opiniones por doquier. Pero a la vez creo que hay un público que yo siento que es creciente que está valorando lo que hacemos los medios y que lo valora y que incluso está dispuesta a apoyarlo. Pues bueno, el caso de La Silla Vacía que tiene su grupo de amigos que ponen plata para que hagan periodismo, incluso las suscripciones del Espectador que aunque se venden como un servicio, en realidad ahí hay mucho de confianza en una marca y en un tipo de periodismo como el que hacemos nosotros. Entonces hay de todo. Tenemos dificultades de credibilidad, sin duda, pero también hay mucha gente que valora lo que hacemos. Juan Estad. Yo a veces siento que, yo siento lo mismo que Fidel, pero siento que hay una desconfianza que da de mucha gente que venía tiempo atrás y era menos visible. A veces siento que las redes sociales nos dan un eco a esas voces negativas que ya existían o a un sector de la población en general en las redes sociales. Yo siento que hay mucha negatividad, sobre todo en Twitter, que es quizás lo que más interesa para esta esfera de la opinión pública y quizás no es tan grande. Y siento lo mismo, las suscripciones, en nuestro caso las donaciones, ni se diga, los apoyos, muestran que hay una gente interesada, pero también el hecho de que haya un mecenas que apoya al Espectador es otra forma, quizás es una sola persona, una sola familia, pero muy importante que también muestran que hay gente que confía y que nota la importancia de los medios. Es más, muchas veces pienso que cuando hay ciertas críticas a los medios son porque la gente valora a los medios, que se tomen el trabajo de criticarlo a uno y de ir como al detalle que por qué este cubrimiento, que por qué esta columna, es porque de verdad creen que los medios son relevantes y en esa medida yo también veo un espacio para el vaso medio lleno, digamos, el optimismo. Somos relevantes y hay una conciencia en las audiencias que seguimos siendo relevantes. Yo creo que hay muy poquita gente que dice que se acaban los medios y que opinemos libremente en redes sociales, entonces veo una oportunidad. Y yo quiero saber precisamente hablando un poco precisamente de la silla vacía y de lo que han hecho y cómo han trabajado, ustedes tomaron la decisión muy rápidamente de manejar solamente publicidad académica. ¿Cómo tomaron esta determinación? Hablemos un poco de esa historia. Pues de la peor manera, yo creo que y esto no se cuenta que es la única que funciona en nuestro caso. Una de las cosas que se descubrieron muchos medios, descubrimos muchos medios de una manera quizás un poco dolorosa, es que cambiar la publicidad que había en el impreso, en el audiovisual, por internet, eso básicamente es imposible, por lo menos en los mismos montos. La torta de la publicidad se la llevan básicamente Facebook y Google, quizás otras multinacionales, lo que queda es relativamente poco. Entonces lo que pasó en nuestro caso fue que dijimos el desgaste de ya sea tener un comercial, una central de medios, bueno, entrar en toda esta dinámica versus los ingresos sencillamente no tiene sentido. Entonces no es tanto una decisión de cerrarse a la publicidad, sino una aceptación de la realidad o algo así, y parte de esa búsqueda que no solo tiene la silla, sino que la tienen todos los medios en el mundo, cabezados por el New York Times, de mirar a ver cuál es un modelo de negocio en el que sí funcionen ya suficientes ingresos. Ok. Y pues yo quiero hacer una pregunta a Fidel y es, cambiando de tema radicalmente, y es, ¿en qué momentos ha sentido que el espectador ha tenido realmente que pujar por su independencia? ¿Algún momento, alguna anécdota, algo que nos quiera contar en donde ustedes hayan sentido realmente que tengan que pujar por esa independencia para hacer periodismo? Pues ejemplos hay miles, pero en la historia del espectador pues ni hablar. Pues obviamente el más simbólico y el que más dolor nos causa, pues fue el del narcotráfico, ¿no? esa batalla de don Guillermo Cano y no solo de él, sino de todo el equipo que había en ese momento y que costó varias vidas, no solo la de don Guillermo y la bomba al periódico, pues obviamente fueron momentos culmen, digamos, donde tocaba decidir si íbamos a seguir haciendo periodismo o nos dábamos por vencidos, digamos. Esos fueron muy significativos. También el del grupo gran colombiano creo que es tremendo porque es una investigación periodística que lleva a que un grupo económico en ese momento el mayor grupo económico del país decidiera cortarle toda la publicidad al periódico y en ese momento pues estaba la supervivencia del periódico como empresa de por medio y pues bueno don Guillermo Cano y el equipo en ese momento deciden y bueno la familia que hay que seguir haciendo periodismo así eso le costara la quiebra al periódico como se le costó. Cristian tiene una pregunta. Sí, yo quiero preguntarle a los dos justamente relacionado con este tema ¿cómo consideran ustedes o cuál consideran ustedes que sea el rol o el papel que juegan los medios públicos en todo este abanico informativo? Juan Esteban. Pues yo creo que los medios públicos en general están llamados a cumplir un rol muy importante porque es un rol de credibilidad digamos básica esencial es casi el centro de un sistema de medios. creo que en Colombia todavía les falta mucho y hay mucho espacio para crecer para configurarse en ese como lugar básico de encuentro de todas las miradas que eso es lo que logra una BBC o la televisión española quizás no tanto pero el NPR en Estados Unidos logra además sacar unas investigaciones que quizás son de interés público y a los otros medios no les interesan creo que en realidad es una ficha muy importante en el sistema de medios y creo que en Colombia tiene muchísimo por crecer yo esperaría que un gobierno este, el siguiente alguno de verdad le meta la ficha a eso porque yo creo que eso produce democracia y credibilidad en el Estado que es algo muy importante Fidel una pregunta cuando se volvió un semanario esto tuvo que ver con lo que hablábamos ahorita con el tema de la quiebra o el tema de la poca pauta y por qué pasar otra vez de ser semanario a ser un diario nuevamente hablemos de esa época sí pues el momento de volverse semanario fue una decisión puramente económica digamos de grandes pérdidas que venía arrastrando el periódico incluso después de que lo asumió el grupo Santo Domingo se crecieron aún más las pérdidas y en ese momento que acabamos de lanzar digamos una edición dominical muy exitosa pues se decidió salir de la circulación diaria después del regreso pues fue de nuevo un ejemplo de de unos millonarios digamos interesados en este país que sintieron que este país no podía tener una sola voz y que faltaba realmente que hubiera un contrapeso en la opinión y en la información en Colombia y decidieron meterse cuando ya estaban cerrando periódicos en todo el mundo decidieron meterse en esa tremenda inversión de volver a la circulación diaria con el periódico impreso obviamente pues eso vino de la mano con el desarrollo digital digamos que logramos sacar adelante el proyecto pero era un poco una locura volver a circular diariamente con un periódico impreso pero realmente la motivación principal fue esa que hubiera un contrapeso en la información en Colombia y ahorita no lo dejé de terminar la pregunta de Cristian que les hizo a los dos y pues obviamente queremos saber la respuesta le recuerdo es qué papel juegan para ustedes los medios públicos en este ónico de información pues yo lo miro un poco como lo estaba contando Juan y en realidad es una ficha más dentro del esquema de oferta de medios una ficha que es pagada por toda la sociedad que en ese sentido pues no tiene el interés digamos de lucro que de todos modos tenemos todos los otros medios y eso les permite entrar en temáticas y en formatos y en bueno en informaciones que posiblemente a los medios privados no les interese entonces yo creo que es un complemento muy importante y el desarrollo de los medios públicos me parece que es esencial ok vamos a una pequeña pausa estamos en toma el control y ya volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante ustedes pueden seguir escribiendo en las redes sociales con el numeral toma el control ya volvemos es muy difícil para la ciudadanía poder expresar lo que siente al ver día tras día como nuestros líderes sociales van cayendo y no pasa nada en este país los líderes sociales deberíamos estar más rodeados deberíamos rodearlos mucho más deberíamos tenerlos más presentes y que no pueden ser una simple estadística lo principal más allá de la manifestación es el conocimiento que sepan que el asesinato de los líderes sociales es una realidad que ha sido oculta por diferentes motivos actos como este en donde uno o por lo menos nosotros estamos leyendo el nombre de todas las personas una y otra vez les estamos haciendo un homenaje y creo que involucrándose haciendo iniciativas propias porque creo que esto es muy importante que se está haciendo en el momento en el que está pasando seguramente existen muchas formas la primera de ellas es simplemente no siendo indiferentes nos tienen que dejar de ver esto como quien mira un espectáculo por una ventana tienen que salir porque son también la vida de esos digámoslo así de esos conciudadanos los que se encuentran en peligro en riesgo la guerra no toca puertas ni corazones aquí no interesa quien sea blanco, negro rico y pobre y cualquier etnia para nosotros es importante y debemos estar unidos infundir en nuestros niños también la necesidad de no quedarnos callados y de seguir trabajando porque en nuestro país exista equilibrio han sido asesinados más de 400 líderes sociales y creo que muy poca parte de la población colombiana sabe de esto a partir de ahí manifestaciones como estas o como exigir los derechos de ellos siento que son más importantes como manifestación traerlo aquí significa que los bogotanos las bogotanas y todo el mundo nos demos cuenta de que no podemos seguir siendo ajenos a lo que pasa con la vida de quienes defienden la vida y continuamos en toma el control hablando de periodismo y de la independencia del periodismo y ya para empezar a encerrar y a concluir este tema quiero preguntarles a los dos si tenemos el periodismo que merecemos Juan Esteban pues es una pregunta muy difícil tenemos el periodismo que podemos tener yo creo que merecemos más y mejor periodismo y creo que esto incluso pasa todo el mundo prácticamente todo el mundo porque tener más y mejor periodismo permite tener una sociedad más informada con más herramientas para tomar decisiones y necesitaríamos más yo creo no sé si Fidel está de acuerdo conmigo pero hablaba hace un rato de la importancia de la pluralidad de medios y Fidel hablaba hace unos minutos también de cómo la decisión del grupo al que pertenece el espectador de volverlo a hacer diario era para tener otra voz una segunda voz los deseadores tienen cuatro cinco seis voces creo yo porque eso entre la diversidad que es una de las esencias de la democracia logramos llegar a mejores decisiones entonces yo creería que en ese sentido no tenemos el que necesitamos más allá del que merecemos ese es otro tema distinto que merecemos como sociedad y que no pero eso sí diría yo ok Fidel sí estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico creo que me gustaría tener muchos más recursos para hacer un mucho mejor periodismo y pagarle mejor a los periodistas además eso es importante tremendo o sea les exigimos a los periodistas que estén muy a la altura y el negocio no da para pagarles lo que se merecen ahí sí ahí sí Cristian tiene una pregunta sí yo quiero preguntarles ¿cuáles consideran ustedes que son las reglas que deben seguir los medios de comunicación para lograr ese periodismo independiente? pues ser fieles al periodismo ser fieles a nuestra misión saber que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad que nosotros nos debemos es a la sociedad antes que nada y ejercer en consecuencia sí es hacer el periodismo las reglas de toda la vida es verificar la información estoy volviendo a las bases que creo que es lo mismo un poco que dice Fidel es verificar la información es no creer que uno sabe todo sino preguntar y preguntar a las personas a las que hay que preguntarles es tratar de separarse de los prejuicios propios o de las presiones externas y presiones externas no necesariamente son negativas ni de los dueños sino a veces es la misma audiencia que lo presiona a uno para ir a algún lado o a veces es la familia o la esposa o la novia que le dice que tal cosa no es tratar de separarse de eso justamente porque tenemos esa finalidad que es hacer la sociedad nuestro objetivo es ayudar a que la sociedad esté mejor informada y sepa aquellas cosas que alguien no quiere que se sepan y es seguir esos seguir esos lineamientos que quizás son centenarios pero siguen siendo igual de importantes que hace 200 o 300 años ok yo quiero hacerles una pregunta también ya para ir terminando y es si ustedes creen que en otros medios como no sé la radio la televisión se puede hacer mayor periodismo independiente es decir la independencia en el periodismo es más fácil de pronto en otro tipo de medios que en el escrito de pronto no creo yo creo que eso es un fenómeno para todos los medios y más que ahorita todos los medios nos la estamos jugando en el mismo escenario que es en el mundo digital entonces no yo no haría esa diferencia no sé si yo también siento que a medida que hay una mayor convergencia hacia lo digital la diferencia que hubo en algún momento dado que hacer televisión era mucho más costoso o tener una gran rotativa era mucho más costoso que la radio por ejemplo en su momento hoy en día siento que esas diferencias son menores pero que pena Juanes pero de pronto si hay algún medio donde la ciudadanía le crea más eso es posible y la impresión aunque también debe haber o hay hay estudios que muestran que hay audiencias distintas hay una audiencia para la radio que es distinta a la que no tiene el producto escrito y quiere tenerlo además impreso que quizás es de una generación diferente y hay otra que se informa a través de redes sociales entonces no necesariamente depende del tipo original digamos de crear el medio sino de la marca le creen al espectador porque es el espectador así no lo están cogiendo en físico yo creo que eso ha ido cambiando y yo también creo que la convergencia de lo digital hace que haya cada vez menos diferencia por ese tipo digamos de soporte si se quiere y creo que si va a haber es una importancia cada vez mayor de la marca la credibilidad a través de la marca más allá de si originalmente era una emisora o era noticiero de televisión o lo que quiera que fuera bueno y una última pregunta y pues no podemos dejar pasar por alto lo que está pasando en nuestro país hoy tenemos una Colombia con líderes asesinados hoy tenemos una Colombia dividida totalmente en su política en sus ideologías y queremos saber qué papel para ustedes qué papel juega el periodismo en este caso qué papel juega el periodismo para darle a Colombia lo que está pasando para contarle a Colombia lo que está pasando y cómo hacer en este momento con la Colombia que estamos viviendo Fidel pero a mí me asusta un poco cuando le ponemos tantas cargas al periodismo de que tiene que solucionarlo todo no, no estoy diciendo nuestra función no, pero digamos en el caso de la polarización pues nuestra función es dar información contar lo que está pasando bien hecha obviamente sin atizar las emociones digamos al extremo como lo usan los políticos y quienes quieren polarizar en eso digamos que debemos tener más cuidado creo que hemos fallado en eso también en darle demasiada voz a los gritos y poco a los contextos pero más allá de eso yo creo que el periodismo su función dentro de la sociedad es mantener a la sociedad bien informada y en eso es en lo que tenemos que ser responsables en dar una buena información equilibrada e independiente y ya que estamos hablando de independencia ¿usted cómo ve a Colombia hoy? en todos los aspectos la veo un poco enredada la verdad en parte por eso porque parece que no encontramos los puntos de unión entre colombianos nos estamos odiando entre nosotros además por cosas un poco ridículas, mínimas digamos estamos exagerando los asuntos cuando este país tiene tanto potencial y deberíamos estar pensando en cosas muy distintas a la coyuntura y a lo que genera más votos Juan Esteban la misma pregunta pero ¿la primera o la segunda? son dificilísimos entonces ya no tiempo la primera y es no tenemos tiempo no se preocupe y es el papel que juega el periodismo hoy en día con lo que está pasando pues yo estoy de acuerdo con Fidel yo vería el periodismo un poco como como si por una imagen gráfica que se me ocurre es como una colchoneta que separa dos personas que gritan de tal manera que se sepa que gritan pero no necesariamente con la estridencia con la que se oye a cada uno de los lados tratar de explicar por qué grita cada uno ver hasta dónde esos gritos tienen algún sustento o es que quizás estamos un poquito fuera de los cabales y hay que calmarse yo a veces siento que el periodismo creo que es la misma idea de Fidel tiene como el llamado de ayudar a todos a ir a los elementos esenciales y a salirnos un poquito de la calentura del ambiente diciendo igual que el ambiente está caliente no es ignorarlo no es minimizarlo sino es llevar a las cosas un poco a sus justas proporciones y eso cómo se hace eso se hace seguramente de nuevo volviendo a las bases del oficio cuando uno no solo oye al que grita sino al que no grita y al que llora porque el otro grita quizás entiende un poco mejor lo que está ocurriendo que eso es un poquito una manera de cruzar versiones y visiones yo creo que el llamado un poco del periodismo es a veces en un país para retomar la segunda pregunta en un país que yo siento en una situación muy rara porque yo siento a la vez un país perdido perdido digo como desorientado que la gente no sabe si está bien si está mal si estamos muy polarizados si la polarización es mala o es buena porque eso es la democracia tener diferentes puntos de vista en un país donde dicen están matando los líderes sociales si es terrible pero a la vez firmamos un acuerdo entonces finalmente si hay acuerdo no hay acuerdo hay paz mejora empeoramos mejoramos seguimos iguales si y a veces cuando uno oye incluso los economistas en las últimas semanas que son menos dados a eso no también están que estamos bien que estamos mal que vamos a crecer más que vamos a crecer menos yo siento al país desorientado y es una situación no necesariamente entre una situación mala sino de desubique absoluto sí 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 y no no sabemos muy bien para dónde vamos no vamos a firmar la paz no vamos a la guerra no sé y siento que nadie sabe para dónde vamos y yo creo que ese es el vacío que veo que mucha gente siente ¿no? como ¿qué enredado está todo? sí o se siente enredado yo no sé si lo está y creo que ahí los medios tenemos una labor de entender bien qué es lo que está pasando en diferentes aspectos así es y ahí podemos ayudar justamente en medio de esa situación pues nos encantaría durar mucho tiempo más hablando de este tema de verdad muchas gracias fue un honor para nosotros tenerlos Fidel Juan Esteban de verdad siempre está en su casa y gracias por estar en Toma el Control muchas gracias por la invitación muchas gracias y continuamos aprendiendo más lengua de señas la seña de hoy es periodismo independiente vamos a aprenderlo con Camila ¿cómo es? periodismo independiente otra vez periodismo independiente muy bien perfecto nos vemos la próxima semana en Toma el Control hasta pronto este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión de la Televisión de la Televisión de la Televisión